Bueno, venimos de trabajar de Madrid, que mamá conduce, y aquí nos encontramos con un camión de Arenas Audio que conduce papá que viene de Guadalajara. De gira, ahora lo vamos a saludar. Y camiando por ahí también de vacaciones, mira, 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 vamos a saludar. Y conduce con una mano. Madre mía. ¿Se ve el camión? Ahí saluda, madre mía. Hemos llegado aquí a la urbanización. Y ahí va papá. Y ahí pita, ahí pita.